...maravilloso la gente del norte, una clase, una educación, de verdad, me encanta. Ayer en Toledo, un poquito más cerquita, ya a Castilla-La Mancha, y ya esta noche aquí en Córdoba, donde el arte se huele la magia, el encanto y el arte. Y en esta noche tampoco me quiero marchar, sin dar las gracias a esos artistas que nos han enseñado a ser libres, sin miedos, que han cantado Lorca, y que han sido leyendas en el tiempo, como el genio Camarón de la Isla. Para él y para todos ustedes. Gracias por ver el video. 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 Paquita González, de Dezalucan. Y Guillermo Prat, de Barcelona. Y Cómodo, de Dezalucan, y Esperanza León. Sobre la misma columna, abrazado sueño y tiempo, abrazado sueño y tiempo. Y el tiempo la he hecho creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. Y el sueño la he hecho creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. En el corazón del sueño. En el corazón del sueño. Y el tiempo la he hecho creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. Y el sueño la he hecho creer que nace en aquel momento. Y el sueño la he hecho creer que nace en aquel momento, que nace en aquel momento, que nace en aquel momento. Y el sueño la he hecho creer que nace en aquel momento, 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 que nace en